Mira, nuestro tema central en el día de hoy va basado tanto a la economía como también a la canasta familiar. Un problema latente en la República Dominicana que cada día en vez de disminuir algo, aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. Y el bolsillo de los menos pudientes, eso que compramos en los supermercados, barato que compramos, vamos a esa entrada, aprovechamos de dos por uno y a otros supermercados que ofrecen grandes ofertas, pero como quiera pagamos impuestos. ¿Cómo te sientes, Año? Te veo como medio... Dicen, tú acabas de decir que hoy es viernes, que el cuerpo lo sabe, pero el bolsillo no ha entendido eso todavía. ¿Cómo que tú no ha entendido? No ha entendido el bolsillo, el bolsillo no ha entendido nada. El bolsillo todavía está bien. Andamos pelados, muy bonito, tú nos ves muy bonito aquí cuando nos entra la mano. ¿Qué fue? Con un gilet lo que te puede topar ahí. Con la olla. Así es. Mira, nuestro tema central en el día de hoy va basado tanto a la economía como también a la canasta familiar. Un problema latente en la República Dominicana que cada día en vez de disminuir algo, aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. Y el bolsillo de los menos pudientes, eso que compramos en los supermercados, barato que compramos, vamos a esa entrada, aprovechamos de dos por uno y a otros supermercados que ofrecen grandes ofertas, pero como quiera pagamos impuestos elevados. No podemos ir a un mercado a comprar por las condiciones quizás que estén los mercados y para evitar cualquier situación es ajena que se nos puedan involucrar como un robo o algo, que se nos roben la cartera y así sucesivamente, pero donde quiera se cuecen nada. Pero el gobierno debe de enfrentar, dar la cara, tratar de buscar cómo disminuir los precios de la canasta familiar para que nosotros los pobres podamos estar un poco bien. Porque la Navidad es pasada, no todo el mundo comió cerdo, no todo el mundo comió, atento a que otros esperaban esos bonos y no llegaron, pero entró ahora enero, dándonos durísimo, con la canasta familiar elevada, el costo de la vida. O sea, usted va a un médico y tiene que gastar 10 mil pesos, nada más por ahí, para que el médico le diga, levante el brazo, tato bien, 10 mil gastarte, de ahí a ahí. Pero imagínense, eso es en la salud nada más, en la salud. Pero si vamos a medir la economía, cómo amanece el dólar. ¿Se acuerdan que se publicó que estaba a 36 puntos y pico? Eso fue para que los dominicanos despertaran. Porque el dólar se estaba acercando a los 60 por uno. Y la economía seguía dándonos. Dándonos. Porque si el dólar sube, todo sube. Todo sube. Antes tú compraba una libra de arroz baratísima, ahora tienes que comprar la cara. Un galón de acerte te costaba 160, un galoncito. ¿El medio galón? Sí, y ahora te cuesta casi 400 pesos. Inadicto, ¿no? Un cartón de huevo te costaba 80, 90 pesos. Ahora tú tienes que dar 200 y pico por un cartón de igual. 250, específicamente. Y la carne es otra cosa. Muchacho. Tú comprar un pollo, porque ahora te venden varios pollos. Pollo de primera, pollo de segunda y pollo de tercera. Pero no era el mismo pollo. Le pusieron tres categorías ahora. Entonces hay tres categorías de pollo. Cuando tú vas a su padre al supermercado, no fue que yo lo vio. No fue que yo lo vio. En la sirena. Vaya la cuña. Tienen un pollito ahí. Y en el bravo. Tienen un pollito pequeño. Y cuesta 200 y pico. Tienen el pollo frondoso. Cuesta casi 500. Es de los ricos, es de los ricos. Y yo, ¿qué es lo que tiene este pollo? ¿Qué te lo tiene? Uno le inventamos. Yo me pregunté, ¿cuál es el juego? La libra de pollo no es el mismo pollo. Debe estar igual. Debe estar igual el precio del pollo. No, no está igual. No, no está igual. Y eso es lo que nos está golpeando cada día a los hogares dominicanos. Porque el gobierno no ha tratado de enfrentar esa situación de la canasta familiar. ¿Pero el gobierno anda dando la pundita? Esa fundación que la han dado. Que tú no la veías. Porque no la publicaban. Por ahora la están publicando como están en campaña. Bienvenida, Ángela Gómez. Rodríguez. Rodríguez. Humán. Humán. Méquica. García. Fernández. Ah, Fernández. Sí. Si le gustó a ella. Fernández de Fernández. Nuestro futuro presidente. Buenos días, país. ¿Cómo están ustedes? Nosotros felices de estar una oportunidad más con ustedes. Gracias al Señor que nos permite despertar, abrir los ojos y decir gracias, Señor, por este privilegio que nos da. De estar en tu presencia. De saber que nuestros seres humanos alrededor nuestro, que son los familiares. Todos somos familia, pero los familiares más directos están bien. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque cuando vengo aquí veo a mis compañeros que están bien, que están en salud. Bendito sea el Señor. Cuánta falta nos hace ser agradecido con Dios. Nosotros no somos nada, ni tenemos nada. ¿Qué nosotros podemos darle a Dios si todo esté Él? Tú no le puedes dar tus ojos porque los ojos son de Dios. Tú no le puedes dar tu mano porque las manos son de Dios. Lo único que tú le puedes dar a Dios son tus pecados para que Él te perdone. Vamos hoy, viernes 12, a decir, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. De verdad, gracias. Gracias, gracias. Y gracias a la plataforma, don Señor Barriento, Fernando, muchachos. Gracias por esta gran oportunidad de estar aquí. Y hoy celebramos, ¿ustedes saben qué se celebra hoy? El San Agatón del Papa. Felicidades a todos sus hermanos. Y que bien internacionales de besos pelirrojos también. Hermano. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A dónde están? No hay pelirrojos aquí, no voy a besar a nadie. ¡Ay, llegó un rojo! Ahí está, un rojo. Gracias. Y sigan en sintonía, que estamos comprometidos en seguirle brindando lo mejor y sobre todas las cosas siempre decirle la verdad. Bienvenido, Arturo García, el dueño del SimSanZum. Muy buenos días, muy buenos días, amados televidentes, redentes. A esta hora de la mañana nos sentimos gozosos porque estamos vivos. Sí, lamentablemente falleció un amigo muy querido de Sánchez Bermúdez, otro más. Es decir, la gente se está muriendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Doce murieron anoche. Murieron en su cama, perdidos y miembros. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que tener cuenta. Hay que morarse de ahí. Desprende todo espíritu de muerte. Sí, de mortandad y de espíritu, güey. Cuidado con este equipo. La Biblia dice en Proverbios 4.23, amados televidentes. De todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque dé el mano a la vida. ¿Oíste? De aquí. Guarda tu corazón porque con este corazón tú guardas el bolsillo. Y guarda todo, guarda tu familia, tu proyecto. Tu vida depende de tu corazón, de tu mente. Ese corazón, este es una bomba, un órgano que bombea. De esa bomba que compramos para subir agua. Eso es el corazón. Este es la mente suya, el corazón. Con este que usted piensa, con este que usted elabora, proyectos. Con este que usted se entrega a lo que usted sueña, a lo que usted persigue en la vida. Así que conéctese y enfóquese en lo que tiene en su corazón porque dependerá tu vida. Que Dios te bendiga a esta hora de la mañana aquí en Candela Pura. Un privilegio para mí estar aquí. Bendiciones al Estai, bendiciones a esos redentes y televidentes que siempre están ahí fieles a esta plataforma Candela Pura. Bendiciones. Así es, y como siempre acaba de hacer entrada, la fiera, Silvestre, Mésquita, Faría de la Cruz, Consuegra, Fernández, Durán, García, García. Bienvenido. Bienvenido. Barrientos. Barrientos. Si me hayan pedido, soy traidor. Ya no eres Rodríguez. Bueno. Primo segundo o quinientos. Mira para donde me he pedido ya. Señores, buen día. Ay, Dios mío. Una mañana excelente, radiante. Dicen los americanos. How are you? I'm great. Oh, yes. Bienvenido a Candela Pura. Yo soy Silvestre Mésquita y estaré con ustedes hasta las 10 en compañía de estos panelistas. Excelente. ¿Cómo está usted, hermano? Muy bien. Saludo a todos. Aquí estamos. Sí. Y hoy es viernes. Se me dio rojo. Mira, equipo, vamos a dar la bienvenida a Jefferson Castro, que formará parte de esta, de esta, su plataforma, Candela Pura. Un aplauso, señores. Bueno. Vamos a estar listos para Candela Pura. ¿Qué apellido quiere? Castro. Bueno. Jefferson. ¿Fadul? Eh, desde ahora le comunico que hay una mujer que aquí usted debe siempre de mantener distanciamiento. Sí. De verdad. La esposa mía ahí. Ah, no sé cómo me puso a ti. No ha llegado, no ha llegado. Ahora te va a hacer loco. ¿Cómo te va a ir? Te va a guiar, te va a guiar ahora, sabiendo tú que esa mujer es de los dos, públicamente. Yo te lo estoy diciendo. Nosotros vamos a salir en la noticia. Ella dijo, yo soy muy nada más de mes y de años. Ah, claro. Ella lo ha anunciado. Ella lo dijo ahí afuera. Bienvenido. Qué placer. Qué gusto. Gracias, gracias. Mira, Luis. Entonces, el tema central en este día es la canasta familiar. Hoy, ya, ya, ya. Quiero aportar. Pero ese tema, ese es el tema del día a día. Mira, la canasta familiar. Dígame hoy. Hablando, hablando de ese tema, el Banco Central, a final de año, según un estudio, en la canasta familiar rondaba los 44,500 pesos. Donde nosotros tenemos un salario, un salario promedio que ronda los 25,000 pesos. Imagínese, imagínese con un déficit de casi 20,000 pesos para suplir la canasta familiar. Es algo, es algo alarmante. Yo creo que los grupos, los equipos económicos que asesoran al presidente deben de sentarse, deben de sentarse. Y tomar medidas en este asunto. Porque realmente es preocupante. Miren. Tu palabra en todo el tema. Sí, sí. Miren, señores. Hablar de la canasta familiar. Y él tiene cierta razón. Es comparar el sueldo con la canasta familiar. Con la canasta familiar. ¿Cuánto tú pagas el apartamento? No, tú no pagas. Es rico, Luis, por Dios. ¿Cuánto tú cállate? Él es rico. ¿Cuánto tú pagas 30? 30, porque estamos pagando un préstamo por lo de la canasta. Comprar ropa para la familia. No, no, yo me voy a meter, yo me voy a... Él fue a la tienda. ¿Cuánto fue a la tienda? Usted compró, hermano. Usted le rindió el dinero. Este muchacho se ha puesto un poco fresco. Él tiene unas nuevas hijas y le está comprando ropa. ¡Ey, ey! ¡Oh, hija! ¡Ay, cómo que se entera! Está bien. Le compra ropa nueva. Miren, hablar de la canasta familiar. ¡Ay, Dios mío! Mira, el monstruo es panico que la van a decir. O sea, como un gran ojo. ¡Aquí no! Oye bien. No, la ronquera es de otra cosa. ¡Ángeles! Aquí no estamos ni que engolando la voz. Yo soy ángel, 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 ángel. Mire, la canasta familiar, para entrar, para tocar fondo. Usted debe comparar, en vez de comparar con el sueldo, porque lo real es comparar con el sueldo. Pues si usted no tiene un sueldo, va a tener que seguir chiripeando. Pero usted compara la canasta familiar de Villa Olga, o la de la Quinta de Ponte Suela, con la de Cienfuegos. A ver quién come más, quién gasta más, o cómo comen. Mire, los productos son diferentes. Son distintos. Porque una persona del ingenio abajo no va a subir al Nacional a comprar una texia de aceite. En el Nacional no te van a dar una texia de aceite. O una cuarta de salam. No, no, no. La famosa jugada. Y se lo voy a decir porque voy a hablar tocando fondo, pueblerino. El pueblo nuevo, que fue donde yo me crié, usted podría decirle, por ejemplo, a Miguel Jaque, que tenía ahí colmado, prepáreme la jugada. ¿Cuál? La jugada. La jugada eran dos panes con salsa y mantequilla, y un mabí, en la mañana. Y el cartoncito. Anótalo ahí. Pómalo ahí. Le tenía un cartón. Porque era anotado. Era anotado. Era anotado porque tú ibas para la zona, a trabajar, o ibas para el hospedaje en su defecto. Usted preparaba tu jugada, y salía poderoso a trabajar. Pero se podía, ya no se puede preparar la jugada, Julián. ¿Ya no fían? Esa es una de las causas. No fían. Y la otra es, que si tú quieres ponerle salsa y mantequilla, tienes que comprarle un tarro y mantequilla. Y también la salsa. ¿Qué tú haces con lo que quieras? Llévatelo para tu casa. Eso es solamente jugando con lo que es la canasta familiar. Pero la verdad es que, entre bonos, sueldo y dinero, allá arriba no lo sienten tanto. En la Quinta de Pontesuela y Villahorga no lo sienten tanto. Si ustedes quieren hablar de canasta familiar, hablen del puente seco para abajo. Que ahí sí que de verdad es difícil. Cada quien hace su facilidad, porque todavía sobrevivimos. Pero con una canasta familiar en unos 70 o 65 mil pesos, nadie le llega. Y mucho menos donde arreglaron ahí en la cañada. La canasta familiar ahora mismo está por las altas nubes. Y es un tema diario, no de hoy. Es un tema que afecta la República Dominicana entera. Aunque un grupo de personas que han hecho su diligencia, que políticamente, que profesionalmente viven mejor, nunca va a haber esa igualdad. Y nunca va a haber esa facilidad, a menos que el gobierno lo decida. Adelante. Ángelo Rodríguez. Bueno. Realmente, hablar de este tema, de la canasta familiar, como le decía yo a Luis hace un rato, que este tema no es el tema central de hoy, sino que es el tema del día a día. Esto es que... Este es el grito que tú escuchas a diario. Este es el grito cuando tú te acercas al colmado y que escuchas a la ama de casa cuando van con 400 y 500 pesos a comprar su comida y que no le dan. Como tú decías, ella compra y cuando le sacan la cuenta tiene que decirle, apúntame lo otro. En el cartoncito. Anótame lo que me falta en el cartoncito. Por lo menos resuelven en el cartoncito. Hay otras que lo que hacen es devolver porque ni cartoncito tiene. Pero entonces para pagar se le dificulta. Para pagar eso. Porque con lo que gastan el día a día, cuando cobran, no le alcanza ni siquiera para pagar lo que les restaba en el colmado. Hame un cálculo ahí. Pero cuando tú vas a mezquita, anoche, yo que estuve en el supermercado comprando un poquito de carne, tres cositas, una de pollo, una de carne de rey, una de selva. Quería comprar un poquito de pescado, pero no pude. No pude. Porque Luis decía, ve a uno con estos trajecitos, uno viene aquí, pero realmente cuando tú entras la mano en los bolsillos, es pelado. No, y no vayas a comprar con esos trajes que te los ponen más caros. Me cobran más. Más caros. Hame el cálculo ahí. Pues mira, cuando yo voy a la caja, te voy a pagar. Pienso que voy a pagar unos 2.500 pesos. Yo pagué 4.800 pesos y me lo llevé en dos funditas. En esos cuatro dedos. Sí, me lo llevé en dos funditas que me lo llevé en las manos y yo dije, guau. Y si eso somos nosotros, que están un poquito más arriba que los que viven del elevado, del sin fuego para allá. Si eso es nosotros que vivimos de este lado y la situación está de esta forma, entonces, cuando tú piensas, y los que viven de poder elevado, ¿cómo se hacen? Que no tienen tanta facilidad. No, ¿cómo se hacen ellos? Ellos se hacen. ¿Qué es lo que comen? Ellos serán de los que enganchan el harén con el hilito y los zambullen en el caldero y cuando cogen un poquito de sabor y lo sacan. ¿Será así? Tendremos que imitar a los haitianos. Porque estamos viviendo de verdad que en unos momentos bien difíciles. Pero nosotros lo que digamos es que si los gobiernos se enfocan en hacer inversiones en el campo, yo creo que la comida llega un poquito más asequible. Es tan importante. Pero entonces, en vez de darle estos beneficios a los dominicanos, del campo, entonces le damos estos beneficios a otros países, pero también para muchos de los funcionarios echarse algo también en los bolsillos de ellos. Yo necesito que usted me haga un favor. Claro que sí. Coja la calculadora. Ya la tengo. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos a hacer la dinámica. Una casa de cinco gente. Ay, Dios mío. Ahí es que es triste. Entre los cinco hay dos niños y los otros son jóvenes, padres, padres y el mayor. Para ayudarte, coge la de cuatro, que es mi caso. Dos grandes y dos menores. Vamos allá entonces. Sigue. En la mañana. Pónmele para desayuno. Pónmele quince guineos. A tres por diez. A dos por diez. Ya están a cinco pesos. Un guineo. Dos guineos verdes. Tú vas y tú le dices mándame cincuenta pesos de guineo verde. ¿Y tú sabes cuánto te está mandando? Eso es lo que ha pasado. Que es que cosas que eran básicas que uno quizás hasta desechaba ahora son privilegios. Por ejemplo, el arenque. Tú ibas a comprar lentes pesos de salame y te decían llévate esa mano de guineo. Porque los guineos ni siquiera no tenían valor. No tenían valor. Pónmele su interés, por favor. ¿En qué gobierno fue eso? Pilo, pilo. Aunque duela. Pero hay que decirlo en los gobiernos pasados. Candela pura. ¡Gracias!